Hola chicos y bienvenidos a este video. Nosotros estamos compartiendo hoy en día con Jorge. Él es un ingeniero, actualmente trabaja en Microsoft y nosotros vamos a discutir hoy día sobre estrategias de cómo construir test en nuestras aplicaciones y también en nuestros servicios. Mucho gusto Jorge. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Sabes que es un gusto estar aquí y bueno, pues espero que la plática se ponga muy interesante. Yo sé que sí va a estar interesante. Sí, va a estar muy muy buena. Entonces, nosotros acá tenemos un temario que vamos a tratar de seguir, pero no vamos a ser muy rígidos con este tampoco. Listo. No, porque si no, imagínate, vamos a estar hablando aquí una o dos horas y podemos seguirnos, es más bien para detenernos. Bartamos, ¿qué es lo que son los test? ¿Te gustaría mencionarlo tú? Fíjate que sí, sí, está súper bien. Hablando de test, para poner un poquito en contexto, el otro día estábamos, este, Niki y yo platicando por ahí, por el Twitter, este, contactamos y empezábamos a hablar, oye, colaboramos algo, ¿no? ¿Y qué podría ser el tema? No, pues testing. Ah, buenísimo. ¿Y por qué es un tema buenísimo? Porque a veces cuando hablamos de hacer test, a veces ni siquiera entendemos qué es lo que estamos probando, ¿no? A veces no entendemos o no nos imaginamos cuál es el alcance de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, un test es simplemente probar o asegurarse que una funcionalidad o que un comportamiento, al menos en el contexto de desarrollo de software, en nuestro código, se comporte como se supone que se tiene que comportar. Y a veces ese comportamiento y asegurar que ese comportamiento sea el adecuado, va ligado a reglas de negocio, requerimientos que puede haber en nuestro proyecto. Entonces, por ponerte un ejemplo, imagínate que tenemos, no sé, un programa que suma 2 más 2. Y la regla universal te dice que 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces nuestro test podría decir, ok, suma 2 más 2 y el resultado tiene que ser 4. Y a ver qué te da la función de sumar 2 más 2, 4, correcto. Pero si nos vamos a una dimensión donde sumar 2 más 2 no es 4, sino que es 10 en otro universo paralelo donde las matemáticas no son las mismas, entonces nuestro test tendría que confirmar, cambiar esa cosa que estamos asumiendo, ¿no? De que es igual a 4, ¿no? Y el test lo que hace es eso, es básicamente en base a qué reglas o qué requerimientos, cómo se tiene que comportar nuestro código. En nuestra dimensión, espero que 2 más 2 sea igual a 4, si escribimos ese test. Pero básicamente eso es lo que hace un test, es corroborar que se comporte como se tenga que comportar en base a las reglas preestablecidas. Una de las cosas que nosotros también siempre estamos pensando es que cuando tenemos poco presupuesto, muchos desarrolladores van a tender a saltarse los test. Pero hay otras personas que piensan que el test es hasta incluso más importante que el resto del desarrollo porque te asegura que después en un futuro no vayas a tener errores. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, mira, es una cosa muy interesante. Y para hablar de qué podemos hacer, ahorita que mencionas el presupuesto, qué hacer, ¿no? Si no hay tanto presupuesto, tantos recursos para podernos escribir test, dónde queremos ir. Primero quisiera aclarar un concepto que son los test, por ejemplo, los unitarios y otros tipos de test. Y me gustaría describirlo de la siguiente manera, que es una opinión personal. Los test yo los veo como que quieren, por supuesto, corroborar el comportamiento del sistema, pero los puedes medir entre dos extremos. Hay dos extremos que son un extremo, es el que tiende hacia lo unitario, que prueba una sola cosa en ese sistema. Por ejemplo, tenemos un sistema que digamos que es una tienda de libros, y en esa tienda de libros, en el sistema completo, en todo el code base, todo el código, hay tal vez muchas clases, hay muchos archivos, hay una clase en particular que tiene una función, así un método en particular de muchos métodos que tiene, y si yo quiero probar el comportamiento de ese método nada más, en un escenario específico que puede ser un happy case de cómo funciona, ese podría ser un único test unitario. ¿Por qué se llama unitario? Porque prueba una cosa, no es una unidad, es lo más granular que podemos ir para probar algo. Y el otro extremo es lo menos unitario, sería lo más de integración, o lo que más alcance tiene para cubrir más partes del sistema, y eso lo puedes medir en que le pegas a más líneas de código, le pegas a todos los archivos, ese extremo yo le llamo que tiene más alcance, y hay varios nombres que puedes encontrar que pueden entrar entre esos dos extremos, o en medio, porque no es uno y cero, puede haber cosas que prueben nada más una sección con cinco o diez archivos, y ese puede ser algo que no es unitario, porque no prueba una cosa en el término purista de la palabra, pero prueba algunas cosas. Cuando tenemos poco presupuesto, a veces incluso optamos por no escribir test, pero si podemos escribir test, los unitarios son los más recomendables desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque el unitario es algo que puede hacer desarrollador, que es más rápido de ejecutar, porque requiere, tiene menos dependencias para compilar, puede correr, el test es mucho más rápido, no es lo mismo probar una función, nada más en una clase, a decir un test desde la perspectiva del usuario, que es, a ver, abre la página de los libros, a darle clic en login, busca los libros, compra tres libros, y al final prueba que confirma que recibiste, después de comprar, alguna notificación en tu correo, o que mandaste notificación por correo, o algo, un test así, que pruebe todo ese flow, o ese proceso, le pega muchas más partes del sistema, eso no sería de unitario, sería algo más de integración, que integre ciertas partes en el sistema, pero bueno, si hay poco presupuesto, el chiste es ir a los unitarios, y por qué, aprovechando, recomendaría yo escribir algún par de test unitarios, aunque sea, o lo que sean los necesarios, por lo siguiente, me ha pasado, historia de la vida real, que escribo cierto código, no lo pruebo lo suficiente, y eventualmente sale un bug, digamos, semanas, días después, y entonces, ¿qué pasa? que yo como desarrollador, yo tenía otras cosas que hacer, salió un bug, y fíjate que yo soy el que escribió el código, el que tiene el contexto de lo que estaba pasando, entonces tengo que agarrar de mi tiempo, tiempo que la empresa puede estar pagándonos, naturalmente, y tengo que irlo a arreglar, y entonces ese tiempo, al final, es un recurso, que se ve dentro del presupuesto de una empresa, si yo escribo un test, que cubra casos, que yo puedo, de alguna manera, desarrollar la habilidad de prever cosas que pueden pasar, en base al contexto del código, y yo escribo esos test al inicio, claro que le invierto más tiempo al inicio, pero me estoy ahorrando arreglar bugs más adelante, y eso como desarrollador, la verdad, me ha ayudado muchísimo, porque no solamente ayuda en eso, sino que me da seguridad para yo mandar este código, a que alguien más lo revise, en empresas, a medida que va creciendo la empresa, ya ves la práctica que hay de revisar código, del peer-to-peer review, donde alguien más revisa los cambios que uno hace, para ver qué integramos en el sistema, y si tú mandas cosas bien probadas, ahorras el tiempo que otras personas invierten en revisar tu código, entonces si está fallando, vas a hacer que vayan a ver, y dices, oye, falló esto, o sea, mándalo cuando ya esté listo, ese es el tipo de cosas que yo recomendaría hacer, al menos estos test unitarios, para cubrir el mayor caso posible, y de esa manera te ahorras tiempo, tú como desarrollador, y si eres una empresa, pues también te ahorras recursos. O sea, ahí yo también quería aprovechar de mencionar los test end-to-end, que es cuando nosotros probamos una parte de la aplicación, por ejemplo, vamos a probar la interfaz gráfica, y nosotros vamos rellenando un formulario, y luego de esto presionamos un botón para enviar los datos, y eso lo que va a hacer es probar nuestra interfaz gráfica, va también a conectarse a algún endpoint API, o web service, o incluso un endpoint GraphQL, donde los datos se van a guardar, esto también va a tener la conexión con la base de datos, y finalmente te va a devolver un resultado. Esto también se utiliza mucho como test de aceptación, de hecho hay un libro muy bueno, que es el de Clean Coder, no Clean Code, justo el libro que viene, que habla exactamente sobre los test de aceptación, que son test muy importantes, y tienes también tú ahí el Clean Architecture, ese mismo, tienes Clean Code, no, es este, es este, déjame verlo, lo tengo por acá, por acá. Sí, Clean Code y el Clean Architecture, están los dos. Sí, este de hecho, mira. Ah, de Clean Coder, ese me hace falta. Sí, de Clean Coder. Pero acá también viene. Sí, es parte de la trilogía, y en ese libro también se menciona que quizás uno de los test más importantes, diciendo que todos absolutamente son importantes, pero uno de los más importantes puede ser los de aceptación, que es cuando nosotros conversamos con Cuba, conversamos con negocios, y ellos definen cómo la aplicación se tiene que comportar, pero a un nivel usuario. También explica que esos test deben ser automatizados para asegurarnos que esa funcionalidad siempre se está entregando, para que no tengamos siempre que estar constantemente llamando a Cuba para que Cuba esté realizando las pruebas, o que venga otro desarrollador también a realizar las pruebas. En lo personal yo pienso que tienen que estar todos los test, tiene que estar el unitario, tiene que estar la integración, y sobre todo el de aceptación, porque cuando nosotros seguimos desarrollando, el problema no, como los problemas más grandes no son al comienzo cuando uno tiene que desarrollar y construir el test, sino que los problemas más grandes son como 3, 4 meses después, 5 meses después que uno empezó un desarrollo, o a veces incluso antes. Yo todavía me acuerdo trabajando en startups que los primeros meses, primero 1, 2, 3 meses, todos nos sentíamos muy orgullosos de la solución, porque la construimos muy muy rápido, y no tuvimos que hacer los test porque somos buenos ingenieros, no, los test solamente los escriben los que no saben escribir buen código, pero los 3 meses después se transformó todo en un caos, nosotros teníamos problemas en producción, después optábamos por otra mala práctica, donde ingresábamos a producción, y nosotros hacíamos los mismos cambios ahí. Y lo que yo he logrado ver que entrega el mayor beneficio de todos estos test, o sea, igual hay que tenerlos todos, pero sí yo encuentro que es el test de aceptación, que nosotros lo podemos tomar como un test end-to-end, o también podría ser algún test de integración, que nosotros vayamos construyendo. Es que de hecho, o sea, tienes toda la razón, el test end-to-end, al final, una de las cosas que me llama la atención, es de que tenemos todas estas palabras, que describen cuál es el tipo del test, y para mí el test, o sea, si yo te planteo, por ejemplo, que está en estos dos extremos, de qué tanto alcance hay, el test de aceptación, obviamente está el que tiene más alcance, en el extremo que tiene un alcance más amplio, y el de integración también, de hecho, el de integración, la idea, por eso uso la palabra sistema, en vez de decir nada más un solo elemento, porque el sistema es un conjunto al final de programas, el sistema incluye el código, la base de datos, la infraestructura, o sea, incluye un montón de cosas, y el alcance en ese sistema, un test de integración, fácilmente puede pegarle, no sé, a una clase de tu code base, y a la base de datos directamente, y es un tipo de integración, en el sistema, el test end to end, tiene un alcance más grande, ¿por qué? porque va de inicio a fin, desde la perspectiva del usuario, es como una forma de ver, ok, el usuario final, de inicio a fin, para hacer algo, un proceso definido, por negocio, este, como lo puede ser, comprar el libro, ¿no? en esta página de libros, que compres, y que el libro te llega a tu casa, este, eso, en el scope, o en el punto de vista, en el contexto del sistema, lo puedes programar, y la palabra, de test de aceptación, es una categoría, que, me llama muchísimo la atención, porque al final, su mismo nombre lo dice, es, como, tiene que, o sea, que pase esta prueba, para que sea, aceptado, al final, el código que estás haciendo, el cambio que estás haciendo, este, por el cliente, o por dirección, de la empresa, o sea, para esto, ya tiene que haber alineación, con el producto, y con el negocio, que se, que se quiere cumplir, y, esa definición, o, o como se definen, como se aceptan, poder cambiar, por, totalmente, este, lo que viene siendo, el, el producto que se entrega, al final, ¿no? este, te decía yo al inicio, imagínate, que nos vamos a una dimensión, donde las matemáticas, no funcionan, y 2 más 2 es 6, o 5, y este, y oye, pero es que, el test de aceptación, acá es que, así es como tiene que ser, ¿no? en este mundo paralelo, y entonces, eso podría cambiar, por completo, la implementación, ¿no? este, pero la ventaja, es que estos test, una vez que automatizas, eso, y lo metes en un, se le llama un pipeline, este, que tiene que ver, con integración continua, al final, eso es lo que, es la puerta que permite, si el código, sale a producción o no, y ese es otro tema muy interesante, tocándolo en el presupuesto, eso puede ser costoso, de implementar, necesitas pagar por infraestructura, necesitas, este, eso implica bloquear, a veces, procesos de, liberación, porque, pues, si no pasan los test, tu código no puede avanzar, y si alguien más, hace cambios, y avanza, pues tú tienes, naturalmente, que ir actualizando, o sea, hay un montón de retos ahí, pero es una de las formas, más seguras, de ver que, lo que, el código que entregue, esté bien hecho, cierto, cierto, o sea, por lo menos, en mi opinión, claro, tienen que estar siempre, y si es que hay muy poco presupuesto, con mayor razón, debiesen estar, ajá, sí, con mayor razón, tienen que estar, de dónde saca uno el recurso, para arreglar todo eso después, exactamente, oye, tú mencionaste algo también, sobre los distintos pipelines, que, afortunadamente, también era parte del temario, que nosotros estamos discutiendo ahora, pero ya que lo mencionaste, sí, lo mencionaste, y aprovechemos de saltar, inmediatamente para allá, cuéntanos un poco, qué, qué son los pipelines, ok, pipeline, como su nombre lo dice, es, pipe, es como una tubería, este, de inglés al español, y, esa tubería, o ese pipeline, básicamente, uno lo puede ver, como una línea, que fluye, en una sola dirección, y, el inicio, de esa línea, o de esa tubería, es, nosotros, como desarrolladores, escribiendo código, haciendo nuestros cambios, y el final, es producción, y, en medio, pueden haber un montón de etapas, ahora, en la práctica, puede haber que haya gente, que diga, no, el pipeline, tiene, este, fase de desarrollo, de QA, y de producción, y, la verdad que diga, no, tiene desarrollo, testing, QA, producción, y, nótese que estoy usando palabras, QA, porque a veces, he visto que así le llaman, o, no, 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 puede tener, este, testing, desarrollo, o, a veces diciendo, desarrollo, luego, testing, luego, preproducción, luego, producción 1, producción 2, producción 3, ¿por qué? Tenemos de nuevo, dos extremos, cuando empezamos a desarrollar, y al final, cuando llega a producción, hablando nada más de producción, producción, es que, se está utilizando, cuando usa la palabra producción, es que ya se está utilizando, por usuarios reales, eso ya es un ambiente, que tiene usuarios reales, ok, pero en producción, puede haber subdivisiones, si tú tienes un sistema, muy grande, que está en todos los continentes del mundo, y tiene varias regiones, no sé, digamos que está hospedado en la nube, tiene data centers que están en Europa, otros en América, otros en Asia, este, por mencionar tres nada más, puedes, tú puedes decidir, no, esta aplicación, le va a pegar primero, a usuarios, en América, en el continente de América, luego se va a Europa, luego se va a Asia, incluso dentro de América, como es muchísimos usuarios, puedo decir, no, le va a pegar primero al 10% de usuarios, al 20, al 50, ese proceso, se le puede llamar rollout, es, como un cambio llega, a todas las etapas, este, entonces tu pipeline, si tú lo dibujas, tendría desarrollo, lo que va antes de producción, y luego, producción, este, no sé, América 1, América 2, América 3, Europa 1, Europa, o sea, puede distribuirse así, o puede decir, América, Europa, y Asia, y de pronto, manejamos otros conceptos, como feature flags, que es otro, está en el temario, para habilitarlo, para cierto porcentaje de usuarios, ese, es un, es un, nada más para contextualizar, hasta dónde puede llegar un pipeline, y nada más hablando de producción, antes de producción, naturalmente, está todas las partes de desarrollo, y donde se tiene que asegurarse, de probar, que el código está funcionando bien, entonces, el primer stage, es, nosotros subimos nuestro cambio, se va a revisión, o, o si no, si es que existen las revisiones, puede irse a un pull request, o si no, se va directo a un branch, este, en un sistema de versionamiento, como los git, y ahí, en ese branch, es el branch, donde está todo lo que se está desarrollando, todos los cambios nuevos, que entran ahí, que es lo que pasa, que entonces, cuando, cuando hacemos eso, en integración continua, cada cambio nuevo, podría llegar, este, a, hacer un trigger, de un proceso, que empiece a, a compilar, no sé, y correr las pruebas, de, esa branch, en el estado más reciente, entonces, ahí es donde empezamos a decir, el primer, la primera etapa, de esa primera etapa, vamos a llamarle, development, no, porque es lo primero que empieza, entonces, ahí se sube, y automáticamente, se, se compila, podemos tener checks como, compila, pasan todos los test unitarios, pasan todas las suites, de test de integración, que queremos, puedes tener una suite de test, puedes correr una, o varias suite de test, porque en tu proyecto, cuando subes un solo, este, cambio, en un solo repositorio, ahí mismo pueden venir, los test unitarios, para que compile, eso puede ser una forma de hacerlo, pero puedes tener, tal vez, uno, o más, repositorios diferentes, con todos los diferentes test, que queremos aplicar, a esa, a ese nuevo cambio, para correrlo con trazo, entonces, digamos, el primer stage, development, compila, corren los test unitarios, listo, se va al siguiente, se va a la etapa 2, este, etapa de integración, y entonces, aquí, levantamos el servicio, con el código, más reciente, y tal vez, le pegamos, con diferentes suites, de testing, que simulan, ser como, tipo clientes, que le pegan a APIs, y yo sé, yo sé que se lo va a pegar, este, a la base de datos, a otros servicios, si es que existen, o si es que no están moqueados, y así empiezo a tener yo varias etapas, hasta que llega una etapa, que ya es la, la que está antes de ir a producción, que tienes que cubrir lo más posible, dentro de todos los test que ya existen, test unitarios, todos los test de integración, incluyendo test de aceptación, test de integración, tienes que correr todo eso, para poder pasar, a liberar la producción, y entonces, en esas, en esas diferentes etapas, depende, de cada proyecto, de que tan grande sea tu proyecto, para ver que tan grande, puede llegar a crecer eso, puede ser tan sencillo, como que tienes una sola aplicación, monolítica, porque, a lo mejor es lo único que se necesita, nada más puedes tener, una etapa de desarrollo, una etapa de, de testing, y directo te vas a producción, para todo el mundo, y eso se puede dar, a lo mejor en una startup, es perfectamente válido, si es lo que requiere, el negocio, pero, bueno, también hablando, por experiencia propia, que estoy más acostumbrado, a trabajar ya, más recientemente, en productos, un poco más, este, con más, este, alcance, de usuarios, bueno, entonces ya, me ha tocado aprender, ok, esto puede crecer, inmesurablemente, o sea, y te tiene que adaptar, a la escala, de tu producto, entonces, varía muchísimo, eso es lo primero, que hay que tener, varía, y naturalmente, entre más test tengas, más costoso es, porque tienes que correr, más pruebas, tienes que correr, de todo, tú puedes decir, los test unitarios, van siempre, y, solo corres los test unitarios, te sale, más barato, porque uno paga, sobre todo en la nube, este, por tiempo, de que estás utilizando recursos, para correr esos test, y digamos que correr, compilar y correr los test, se tarda 15 minutos, de uso de alguna máquina, con no sé cuánto CPU, te va a salir en tanto, y correr los test de integración, como tienen, ahí ya metemos la latencia, ya metemos que hay, flujo de procesos, mucho más tardados, ese tiempo va aumentando, y ese tiempo cuesta, entonces, todo eso, se tiene que contemplar, este, en, en lo que es la integración continua, y en lo que viene siendo el pipeline, y el pipeline, pues va creciendo, dependiendo de, de los productos que tengamos, es muy interesante, perdón, me sigo hablando así un montón, podría hablar todo el día, pero te cedo la palabra, porque si no, no me voy a callar el hocico, si es que dijiste muchas cosas, que yo me quería colgar, y quería así, como quiero decir algo acá, quiero decir algo acá, sí, entonces, bueno, quería contar un poco, los pipelines también, con los que yo he trabajado, a modo de resumen, porque entregaste, muchos detalles, lo cual es sumamente bueno, entonces, quería aprovechar también, como de acortarlo, que el pipeline es cuando, desde el, que empieza el desarrollo, hasta que lo lanzas a producción, y después tú puedes colocar, muchos pasos intermedios, para asegurar la calidad del producto, entonces, y eso no está, entonces, eso podría ser lo que sea, puede ser lo que, puede ser exactamente lo que sea, yo he trabajado, con pipelines en, en startups, tal cual como lo mencionaste, esto fue calcado, nuestro ambiente de desarrollo, que eran nuestras máquinas, después de eso, nosotros pasábamos a staging, donde hacíamos las verificaciones manuales, y después pasábamos a producción, y el, y ya, y se acabó, sí, y funcionaba relativamente decente, pero después nosotros pasamos a, en otra empresa, empezamos a ocupar un ambiente, donde nosotros teníamos un ambiente de testing, después de ese ambiente de testing, teníamos un ambiente de integración continua, después de ese ambiente de integración continua, nosotros teníamos un ambiente, que no recuerdo mucho el nombre, pero se utilizaba para mostrar, nuevas funcionalidades a clientes, entonces, tú en lugar de pasarlo, derechamente a producción, lo que hacíamos, es que desplegábamos en este ambiente, y a los clientes, les decíamos, ¿quieres probar estas nuevas funcionalidades, que nosotros estamos desarrollando? métete a este ambiente, y nosotros le pasábamos un link, y él ingresaba con usuario, contraseña, y podía empezar a ver, las nuevas funcionalidades, que nosotros desarrollábamos, como cuando levantan el preview, de algún juego, o algo así, es exactamente lo que estás diciendo, exactamente, exactamente, preview, o a veces le cambian el nombre, este, pero sé exactamente a lo que te refieres, buenísimo, y lo que más, que yo no lo soporto, a mí me vuelve loco, y me trastona, y es como no puedo creer, todo el desperdicio del tiempo, es, lo que más tiempo toma, en la ejecución de los test, bueno, a menos que la aplicación sea compila, en ese caso la compilación, toma más tiempo, pero si es que el lenguaje es interpretado, lo que más toma tiempo, en mi opinión, son los test de integración, pero que tienen conexión, con servicios de terceros, un servicio de terceros, puede ser una base de datos, o sea, tú no construyes MySQL, no construyes Mongo, no construyes MariaDB, no construyes Oracle, entonces, siempre es que, tienes que levantar, en este ambiente de integración continua, tienes que levantar este servicio, que va a tener la base de datos, y tú empiezas a llamar a, por ejemplo, empiezas a llamar a un endpoint, y este endpoint, recorre todo el código, hasta que llega a la base de datos, hace la consulta, y después la devuelve, devuelve el resultado, esos, yo he visto que toman una cantidad de tiempo absurda, entonces, a mí no me gusta mucho tener los, test de integración, pese a que yo dije que, los mejores test para verificar, son los end to end, pero, en términos de despliegue, eso también te, te entorpece mucho el despliegue, porque hace que, todo el proceso de ejecución de los test, y de integración, también tomen mucho, mucho tiempo, perfectamente puedes estar desplegando, una nueva funcionalidad, puedes estar toda una mañana, haciendo el despliegue, y hay empresas que pueden estar, incluso meses, haciendo el despliegue de una aplicación, o de alguna funcionalidad, por ejemplo, yo recuerdo que, cerca del año 2005, 2006, Facebook estaba sacando, una nueva interfaz gráfica, donde estaba cambiando los botones, estaba cambiando los menús, y ellos lo que hacían, primero, lanzaban las nuevas versiones, de su aplicación, las lanzaban en Nueva Zelanda, y si Nueva Zelanda, tenía una buena recepción, de esta aplicación, ahí recién lo lanzaban en América, porque, América tiene una, tiene una de las mayores interacciones, con Facebook a nivel mundial, entonces, ellos dicen, pero mejor probemos con Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda, no se utiliza tanto Facebook, y si funciona todo bien, ahí nosotros pasamos a América, pero, si es que, si es que en Nueva Zelanda, funciona mal, no importa tanto, porque, no son tantos usuarios, y tampoco utilizan mucho Facebook, entonces, podemos, si es que erramos, erramos poquito, y eso, eso también es, por supuesto, parte del flujo de trabajo. De hecho, eso se ve mucho, en sistemas, este, en sistemas grandes, o sea, en sistemas de productos, así, de empresas grandes, eso es precisamente, bastante, bastante común, y no tienes que llegar, necesariamente, a, este, decir que tienes millones, y millones de usuarios, para, para hacer este tipo de prácticas, porque tú puedes tener una, un flujo de usuarios, que está en el rango de los miles, y no les quieres pegar a miles de usuarios, todos al mismo tiempo, o sea, quieres, hacer un, el rollout, este, por partes, ¿por qué? porque incluso, a pesar de que ya fallas, o sea, perdón, que ya fallas, no, tienes que ir con el, el, el supuesto, de que, aunque pases tu pipeline, todos los procesos, de, el ambiente de desarrollo local, el ambiente de staging, el ambiente de testing, el ambiente, este, alfa, beta, no sé, el nombre que le pongan, antes de producción, pueden haber fallas, que pasen desapercibidas, y a veces, no, no es lo mismo, con, con usuarios reales, porque tú no sabes, el usuario puede hacer algo, que de pronto, a nadie se le ocurrió, y eso puede pasar, cuando tienes una base, o sea, no es lo mismo, que trabajen 20 personas, a que mil personas, o miles de personas, estén usando el producto, ¿no? Entonces, hacer esto, de pasarlo así por partes, es una forma, de, estar seguros, que no va a haber, un impacto, negativo, ¿no? este, para ese feature, que se está liberando, y, y otra cosa importante, es que también, tener la capacidad, de, ¿qué pasa si no funciona, allá en producción, ¿qué pasa si, se rompe todo? Y ese es el otro tema, que tenemos ahí, anotado, que es el feature flag, que eso es básicamente decir, puedo apagar, o prender este feature, cuando yo quiera, aunque ya esté liberado, aunque el código esté ahí, que eso también está, bastante, bastante bueno. Pasemos a los feature flags, entonces, tú has sido súper amable, de haber estado, mencionando todos estos temas, como dar una pequeña introducción, así que voy a, tomar la libertad ahora, de yo mencionar, lo que es un feature flag, un feature flag, son, configuraciones, que uno puede tener, en su aplicación, estas pueden estar, en un servicio externo, pueden estar, en una base de datos, pueden estar en un archivo, da lo mismo, donde estén, pero lo importante, es que estos feature flags, te van a permitir, a ti poder habilitar, y deshabilitar, funcionalidades, en una aplicación, sin necesidad de tú, tener que intervenir, y borrar la aplicación, ahora, estos por lo general, se manejan, derechamente, con un plano if, uno coloca if, si esta funcionalidad, está habilitada, o este feature flag, está habilitado, entonces, ejecuta la porción, de código que viene, si es que está deshabilitado, no lo muestra, esto se utiliza, para esconder funcionalidades, o también, para esconder links, o mostrar también, algún link, para que te lleve, alguna nueva parte, de la aplicación, esto es sumamente útil, porque, te permite hacer, el desarrollo incremental, que muchas personas, también, me imagino, que tienen que estar, preguntando esto, que, por lo general, construir un commit, muy grande, o un pull request, muy grande, es una mala práctica, porque es difícil, de revisar, lo tiene que ver, otra persona, que la otra persona, te quiere matar, porque como se te ocurre, mandarme 20 mil líneas, entonces, una buena alternativa, es empezar a, dividir esa funcionalidad, en commits más pequeños, y una estrategia, que yo he visto, es, lo primero, crear este feature flag, esta banderita, y después de eso, tomar esta funcionalidad, que es muy grande, y empezar a subirla, de a poco, independiente, si la funcionalidad, no está completa, o no funciona, pero primero, puedes subir el formulario, después subes el endpoint, después subes la conexión, a la base de datos, después haces toda esta prueba, y finalmente, cuando vayas a hacer, el paso a producción, incluso tú la puedes pasar, a producción apagada, y después, la enciendes en testing, y después de que estuvo, encendida en testing, unos 2, 3 días, con más desarrolladores, y más personas probándolo, ahí tú tomas la decisión, de prenderlo, en producción, ¿quieres ver cómo continúa, esta conversación? Suscríbete, y activa la campanita, y así nos veremos, en el siguiente video, hasta la próxima, y chao mundo. ¡Gracias por ver el video!